Tengo miedo pero voy a intentar desfilarme la nariz con Q-tips O... O... Buenos días, bienvenidos a mi video Un día, un día más de vlogs Ay, ha sido un día de ponernos a corriente en un chorro de cosas Antes de empezar desde menos, una disculpa, me atrasé horrible en los vlogs O sea, yo creo que desde hace como... Pues no fue el último El día anterior al de las cervezas Salió un día tarde, el de las cervezas salió dos días tarde Y así los vlogs están como que más o menos atrasados Ahorita apenas estoy editando el de la cena navideña El cual debió de haber salido... Ah... Hoy... No, la cena navideña fue el jueves, ¿no? Viernes... Sábado, sí, debió haber salido hoy No es cierto, Delta Dianos, debió haber salido ayer Y apenas lo estoy exportando y apenas lo voy a subir No he editado obviamente el que tocaba subir hoy No he editado el de ayer También el de... El especial de Navidad Se debió de haber subido el viernes El cual yo creo que se va a subir para ustedes Se subió el domingo, para mí mañana Y así la cosa Entonces... Ando vuelto loco Mientras tanto... ¿Se acuerdan que les conté la otra vez que me depilé esta parte de aquí? Y que no lo logré Y que no sé qué Que lo hubiera grabado Comentaron un chorro de eso Pues hoy llegó el día en el cual lo van a ver Bueno, voy a intentarlo por segunda vez Porque... O sea, esta parte de aquí Esta parte de aquí Sale... Si me lo rasuro En... Tres días Ya está otra vez ahí Me irrito Me sale como que... Uy, me espantaste No manches Qué susto, Laura Hijo de que... Qué susto Le di una sedentro así toda silenciosa Entra ya no sé Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, me salen como que puntitos rojos Me arde Luego hasta me duele Así como que... Horrible La paso muy muy mal Entonces con la depilada Si duele Pero... Dura más tiempo Mínimo... Dos semanas O sea, en dos semanas No me tengo que estar tocando ahí Y yo tenía la idea de que... Chance... Y no salía como que todo parejo La cosa es que... Esta parte de aquí Me la depilé con pinzas Y si se dan cuenta Solo hay un pelo aquí Y nada más Esta parte fue como que... Con pinzas Con cera Yo creo que al final Lo que terminé haciendo fue... Como que romper los vellos Y no salieron desde raíz Y por eso Pues ya están ahí Una vez más Pero justo aquí Donde lo depilé bien No hay nada Eso fue hace como... Tres semanas Así que... Está súper bien Voy a intentar Con más paciencia Y tranquilidad Depilar lo de acá Esperando Que me dure mínimo Al próximo año Esta sería la... Tercera vez Que intento depilarme la barba Y la segunda Que... Yo intento depilarla solito Sin ayuda de nada Y la primera Lo intentamos... Con mi mamá Me dolió horrible Yo he depilado en aquí Solo depilaron acá Lo de aquí De hecho lo hago yo con pinzas normalmente Y sale bastante fácil Pero pues si es más rápido con esto Puede funcionar mejor Por cierto Esta es la cera Como funciona es de que esta cosita Le pones un poco de agua ahí abajo Lo calientas Bueno lo conectas Se calienta Se derrite la cera Aunque parezca como un caramelo Ahí lo echas Y poco a poco se va a hacer Literalmente así como el líquido Como si fuera una miel Y te lo emparras Esperemos que funcione Ok ¿Estamos listos? Aquí vamos eh Ya tenemos la cera Como pueden ver aquí Totalmente derretida Sabe un ratito porque es un chorro Pero vamos a ver si esta vez Si nos sale La tenemos ahí puesta Creo que la vez pasada No dejé bien Que se secara Esperemos que Esta vez si lo logremos ¿Listos? Ay jodis De una sola Pero ahí va Una Lo que no quería Justo lo que no quería No entiendo porque les gusta verme sufrir Porque pidieron esto Pero ahí va Ay jodis Ay jodis Ay jodis Ay jodis Ay jodis Es fuerte Tenemos que seguir Para poder acabar con esto El tenemos Está doliendo Pero está funcionando Si es que Ah claro Hay que quitarle Esa cochinada Ok Dame un segundo Ahora sí Ok Vean eso Guácala Pero bueno Vamos a seguirle Pues se hizo lo que se pudo Lo intenté ya tres mil veces Esos cachitos que quedan ahí Nada más No salen Ah mira con mi mano así Este Taps con pinza Pero no lo voy a hacer ahorita Porque Viene lo bueno Digo a un chorro De barberos En Instagram Y hacen esto Tengo miedo Pero Voy a intentar Depilarme la nariz Con Q-tips No sé cómo tal funciona Yo he visto que O sea Según yo nada más los meten en la acera Y van para adentro Así es que Vamos a intentar Espero Uno Que no se queden ahí atorados Número dos Que no me duela hasta el alma Y Número tres Que no queden residuos De Cera Adentro de mi nariz Ellos usan como una cera negra O una verde No sé Que cambien Es la primera vez que la voy Ahí va O 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 都 O Ya Ahí está Adentro Pegado ¿Se还有? Tengo que esperar un poquito a que seque O ya Va a salir la lagrimita eh Fuimos ¿Listos? Hijo de su Oh Guácala, no sabía que tenía Tantos pelos dentro de la nariz Es que luego si me pasa Que como que esa parte de mi nariz Está más abajo y luego se salen unos pelitos ¿Quieren verlo? Está asqueroso, imagínate que es mi barba Ok, o si no quieren verlo, adelante ¿Listos? Ya, ya adelantaron los que no Una Dos Tres Wow, pensé que si iba a quedar como La acera Con el ¿Cómo se llama? Algodón adentro Pero no Alcalde Tienen que quedar unos tocos como que aquí adelante Vamos a intentarlo solo con uno Hijo Si dolió eh ¿Dolió más? Que se Como que se quedara atorado Y no saliera completo Si sale Vamos a ponerlo acá porque tengo que verlo en el espejo Ay No sé si pegó o no Como que siento que no ¿Listos? Ya, ya, ya ¿Ya? Si está pegado Ah Su Ah Uh Uh Definitivamente Funciono funcionó, pues vamos con la otra Delta Diagnose ufff, ahí estamos ahí estamos, bien esto, le pegó la nariz uy uy, esto me va a durar eh y ya siento el dolor ahhh pues funciona y funciona muy bien ahora sí, después de tanta depilada me voy a bañar respira perfecto pero bueno, voy a casa de Mary un ratito teníamos una cena, la cual literal nos cancelaron así como menos de una hora antes de la hora de la cena, entonces pues voy a ir a visitar un ratín y creo que vamos a hacer las figuritas de estas que que no nos salió para el video de novedad que ustedes se vieron ya de haber visto pero me dijo Mary que ya la intentó, osea literal la dejó reposar más y con eso uy, alguien se va a enojar aquí porque Mika se hizo del baño se va a ponerle la cosa le voy a hacer un favor y lo voy a limpiar se va a entrar cuando den el vlog pero, no antes es que resulta que también hay una cena aquí en mi casa y andan vueltos locos arreglando todo entonces no quiero meterle más leña al fuego porque si no ahora sí va a arder pero ya entonces ni modo va a tener que limpiarle ya bueno, creo que ya quedó dentro de unos ahora sí ¿qué estaba diciendo antes de esto? no se olvida por completo ya recordé la masa ya la dejó reposar y ya se pueden hacer figuritas y no se deshacen entonces pues vamos a hacer eso pues pasé por una pizita para que cenemos aunque sea vean, se ve buena creo que es jamón serrano con jitomate y salatado quesito y pues obviamente la base y el jitomate así es que vamos a darle ay Mary qué formal la cena de hoy eh con el pavo de navidad con el pavo miren aquí ya tienen lo que les contaba vean ya están sólidos como rocas y obviamente pues se manchó esto sí lo logramos hacer bien aunque se pandió un poco ¿verdad? creo que sí no estaba así pero bueno estos son los arbolitos que hizo Mary con su hermana es el muñeco de nieve que hizo también María ese arbolito pues como que ya bailó y ahí más o menos va él va a poner unas esferitas amarillas y unas esferitas o algo ¿no? como que así está medio medio no parece árbol le falta un poquito de detalle pero mientras tanto va a cenar que yo muero de hambre uy ya se enfrió ah ¿te calientas tus siguientes pedazos? no, está bien está rico ahora sí cenaditos llegó la hora de la manualidad oye sí está súper dura ¿eh? o sea está como dura pero o sea amasable ¿me entienden? nomás así ya se hace esta vez y te atravesó órale ahora sí pero ya no se esparrama eso parece pues ahí vamos bien ya pusimos la serie navideña ¿y cómo va el teléfono? ahora sí se está viendo con forma así es como se debía de haber visto era especial navideña ¿no? ¿no crees? no, no puedo hacer una semillita claro que sí Mary yo ya no, pero también no acabo no, tú no habrá mal tuyo ¿quieres hacerlos juntos? sí se van a tener que esperar unos segundos más ¿ahora sí ya Mary? ya, nos quedaron muy bonitos quedaron bien padres vean hicimos un reno que este lo hizo Mary y también hicimos un parece perrito pero es oso polar bueno sí, pero es que es osito ¿sí? pero la cosa es que vean ya se está desparramando también la colita es redonda se está cayendo para atrás vean se está como que haciendo hacia abajo esperemos que mañana no amanezca así como una tortilla al de Mary no le está pasando eso no sabemos por qué ¿sabes qué siento también? en lo que yo le puse la pintura ajá como que se seca la entonces como que la tienes que amasar más para que sea flexible pero igual como que ya está medio seco seco sí, el blanco sí como que se o sea que lo usaste directo para para amasar o sea a lo mejor había que sacarlo porque si agarras este ya está seco y así como está seco como que lo vuelves a amasar y ya no se desparrama tanto ajá tal vez si lo amasaba mucho como para que tomara la forma porque si no lo amasaba mucho como que se veía raro pero vean este que tiene pintura o sea ya ya está súper súper seco de hecho esto intentó ser una bufada la cual se rompió toda no, pero esto seguro se lo vuelves a amasar no no, así ya está súper seco pero así nos quedaron están padres me gustaron esperemos nos desparramen y mañana amanezcan bien pero nos tardamos ¿con cuántas horas? mínimo unas dos yo creo ¿no Mary? no ¿no? ¿a qué hora empezamos? vimos dos capítulos de la serie que duran 27 minutos o sea ¿cómo que es? ¿de verdad? o sea después de pausa ya una hora y cachita no estuvo tan mal pero después de la pizza yo quiero dormir así es que hasta aquí vamos a dejar el video esta tarde noche productiva mañana nos mandas una foto a ver si sobrevivieron la noche ¿ok? sí perfectísimo nos vemos mañana Mary descansas sueñas con nosotros allá abajo sigues mis redes sociales los demás canales ves el video siguiente y anterior está de este lado ya se llevó este bolas sí tu bolas está de este lado jajajaj eh ¿tú eres Mary Mary? no yo soy Mary Christmas ah bien yo soy de la Santa Christmas descans descansen bye no tarde pero vamos bien o sea para eso llegamos súper bien jamás de los jamases entonces nos hemos estacionado a este lado siempre es allá porque llegamos así que ya justos y al parecer ahorita vamos a llegar así que casi casi a la puerta les digo estaba como mojado y no hizo absolutamente nada